¡La ruleta sigue girando! ¡Boletos a una corona! Creo que te he visto. No pasa nada. ¡Mamá! Es el osito de peluche más bonito que he visto en mi vida. Además está vivo. Quiero un boleto. ¿Dónde está el peluche? Un hombre acaba de llevárselo. ¿Qué? ¿Se lo ha llevado? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Abrazo, abrazo, abrazo, abrazo! Soy Burbuja. Yo soy Teddy. Tengo que entrar y recuperarlo. ¿Qué? ¿Vas a robar un oso de peluche? Tú sirves para que la gente te dé abrazos. Te he dicho que no sé lo que es un abrazo. Ni siquiera sabes lo que eres. Espera, la caja. Ha sido una buena idea. Solo espero que sea feliz, esté donde esté. Está demasiado alto. ¡Qué va! No es tan difícil. Mira. Bueno, igual es mejor que subas tú primero. De acuerdo. ¡Libertadme! ¡Ya voy! Este diciembre, Teddy te llevará a un mundo donde los sueños cobran vida. ¡Burbuja! ¡Ahora! Teddy, la magia de la Navidad. ¿Esto que hacemos es un abrazo? Sí, es un abrazo. El abismo de la Navidad. ¡Burbuja! CC por Antarctica Films Argentina